Agosto 31. El poder limitado de Satanás, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2.2. Lectura adicional recomendada. 2 Timoteo 2.20-26. Tal como es habitual entre los autores inspirados, el diablo se menciona aquí como un ser con entidad propia. Los malvados tienen una cabeza igual que los hijos de Dios, puesto que cada uno de esos grupos forma un cuerpo definido. Al atribuir a Satanás el dominio sobre todos los seres malvados, la impiedad se representa como una masa sin solución de continuidad. Cuando abordemos el sexto capítulo, analizaremos la atribución que hace Pablo al diablo de la potestad sobre el aire. Por ahora nos conformaremos con mencionar el extraño insentido de los maniqueos al interior de mostrar con este pasaje la existencia de dos principados, como si Satanás pudiera llevar a cabo alguna cosa sin atribución divina. Pablo no otorga a Satanás la autoridad más elevada, puesto que eso corresponde únicamente a la voluntad de Dios, pero sí afirma que el diablo ejerce una tiranía con el permiso divino. ¿Qué es Satanás sino el ejecutor de Dios para castigar la ingratitud humana? Esto va implícito en el lenguaje que utiliza Pablo a circunscribir el éxito de Satanás a los incrédulos, dado que los hijos de Dios están exhumidos de su poder. Si esto es cierto, cabe decir que Satanás solo lleva a cabo lo que está bajo el control de alguien superior a él y que, por tanto, no es un monarca absoluto. Podemos extraer de ello ahora la verdad de que los impíos carecen de excusa alguna cuando Satanás los arrastra a cometer todo tipo de delitos. ¿Cómo pueden estar sometidos a la tiranía del diablo a menos que sean rebeldes contra Dios? Si solo son esclavos de Satanás aquellos que han renunciado al servicio y la autoridad de Dios, estos no pueden más que culparse a sí mismos de tener un señor tan cruel. Meditación Cristo libera a los cautivos, por lo que no hay motivos para seguir al servicio de Satanás. Si acudes a Dios, Satanás no puede hacer nada para evitar que abandones, cruzadas y entres en el reino de luz. ¿Eres un cautivo de Satanás? No es necesario que siga en ese estado. Clama a Dios. Agosto 31, si tú eres hijo de Dios, has sido bendecido con el ministerio de convicción del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás escuchando? Es posible ser un creyente en el Señor Jesucristo, salvado por su sangre y aún tener un corazón endurecido. Por ello, todos necesitamos la advertencia de Hebreos 3, 12 al 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es tentador no escuchar las advertencias protectoras del Espíritu Santo, porque piensas que tienes una percepción más adecuada de ti mismo de la que realmente tienes, debido a que el pecado es engañoso y aún habita en nosotros. Existen áreas de nuestras vidas en donde somos engañados al pensar que estamos mejor espiritualmente de lo que realmente estamos. Es muy tentador resistirse al ministerio de convicción del Espíritu Santo, porque pocos de nosotros realmente creemos que necesitamos la perspectiva de alguien más en nuestra vida, debido a que no creemos esto, no nos hemos abierto hacia la comunidad del Evangelio, la cual es una de las principales herramientas de convicción que emplea el Espíritu Santo. Es tentador endurecer tu corazón en contra del ministerio de convicción del Espíritu Santo, argumentando tu justicia cuando se te revela un pecado, una debilidad o un fracaso. Es tentador negarse a escuchar a la voz del Espíritu y a compararte a ti mismo con otro creyente, argumentando ser más justo que ellos. Es tentador resistirse a la perspectiva que te ofrece el Espíritu Santo al confundir conocimiento bíblico y teológico con la evidencia de una vida transformada y agradable a Dios. Es tentador huir de la obra restauradora y protectora del Espíritu al reescribir tu historia, haciéndote creer que tus errores no son tan malos después de todo. Es tentador resistirse a la obra amorosa de convicción del Espíritu al confundir habilidad en el ministerio, experiencia y éxito con madurez espiritual personal. Es tentador resistirse al ministerio de convicción del Espíritu Santo cuando él utiliza un instrumento que piensa que está menos calificado o que es menos maduro que tú, pero enfrenta la realidad. Sirves a un redentor y satisfecho que no dejará su obra de gracia aun cuando tú no la aprecies o te resistas a ella. Con gracia paciente, una vez más, él te llama a escucharlos. Lo harás para profundizar y ser alentado Juan 16, 1 al 15.